El Señor es mi fuerza y mi canto, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es mi fuerza y mi canto, Él es mi salvación, Él es mi Dios y Rey y lo alabaré, Él es mi Padre Dios y lo exaltaré. Él es mi Dios y Rey y lo alabaré, Él es mi Padre Dios y lo exaltaré. Giebra las cadenas, rompe las murallas, nada lo detiene porque labra el mar y junto a su pueblo seré victorioso porque Él nos da la libertad. Giebra las cadenas, rompe las murallas, nada lo detiene porque labra el mar y junto a su pueblo seré victorioso porque Él nos da la libertad. El Señor es mi fuerza y mi canto, Él es mi salvación, Él es mi Dios y Rey y lo alabaré, Él es mi Padre Dios y lo exaltaré. Giebra las cadenas, rompe las murallas, nada lo detiene porque labra el mar y junto a su pueblo seré victorioso porque Él nos da la libertad. Giebra las cadenas, rompe las murallas, nada lo detiene porque labra el mar y junto a su pueblo seré victorioso porque Él nos da la libertad. Giebra las cadenas, rompe las murallas, nada lo detiene porque labra el mar y junto a su pueblo seré victorioso. Giebra las cadenas, rompe las cadenas. Giebra las cadenas, rompe las murallas, nada lo detiene porque labra el mar y junto a su pueblo seré victorioso porque Él nos da la libertad. Porque nos da la libertad. ¡Yeah!